La presidenta de la Asociación de Científicos Españoles en Bélgica, Ana Barregán, pide a la ministra de Ciencia e Innovación Española, Diana Morand, en nombre de los científicos expatriados, oportunidades para retener y atraer talento científico, así como el retorno de aquellos que se vieron obligados a trabajar en el extranjero. Creemos que nosotros que estamos en distintos países y vemos cómo se hace fuera, creemos que a lo mejor podemos trasladar y tenemos mucho que aportar en esa manera de hacer y que se puede transferir ese buen saber hacer. Barragán tendió la mano al gobierno de España para trasladar el conocimiento sobre los sistemas de otros países que han podido conocer para transformar el español. En este sentido abogó por una necesaria mayor inversión en ciencia e innovación que el pasado año en España rozó el 1,5% del PIB, mientras que la media de la Unión Europea supera el 2% y quiere llegar al 3%, dijo. Por su parte, la ministra Morand llegó al encuentro con la intención de hacer una escucha activa para conocer qué tendría que haber hecho España para que no se fueran. El objetivo es retener el talento, el objetivo es recuperar talento que se nos fue, por eso también tengo mucho interés en hablar con ellos y con ellas, y el objetivo también es captar talento. Asimismo, abrió la puerta a impulsar un plan de choque amparado por el Plan de Recuperación Español para repatriar a la diáspora de investigadores españoles. Bueno, pues decidió ubicarnos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!